Vicenta, la sopa. Arroz y tartana el sábado a las 10 de la noche. ¡Suscríbete al canal! 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 creo que estaba todo urdido en una estrategia de venganza eso a lo mejor no lo puede decir el presidente del Real Madrid no puede llegar a decir, yo creo que esto es una vendetta del United se lo preguntaron, él dijo varias veces, yo no creo que haya habido mala fe o mala actitud, intentó no decir esa palabra evidentemente para no si, porque si no la guerra es ya pero de todas maneras, que hace falta más para una guerra con el United, porque lo que han hecho estamos hablando de que, y Florentino Pérez lo dice hay un contrato que se envía al Manchester United hay 8 horas de diferencia puede estar en inglés o puede estar en árabe, si quiere esa es la prueba de la venganza se puede tardar 8 horas si hubiera iniciado una guerra si Florentino dice, ha sido culpa del Manchester porque nos lo han querido jugar, es que yo creo yo si fuera el Manchester me sentiría más agraviado si me dicen la culpa puede ellos que son torpes de todas maneras, torpes quién porque que sepamos la gente que negocia en el Manchester United estamos hablando de Ed Woodcock, que es un un hombre que lleva ya una trayectoria en el Manchester United no es una persona de nuevas y estamos hablando de que detrás, aunque no lo parezca también está la familia Ferguson tanto Alex como el hermano yo creo que esta gente, estos tres en concreto no creo que sean expertos en esos cuatro fíjate si serán torpes en el Manchester United porque podemos repasar el historial de este verano de fracasos que han tenido las gestiones no han podido fichar a Sergio Ramos no han podido fichar a Otamendi no han podido fichar a Pedro les han metido en el último día de mercado un atraco el Mónaco con un delantero jovencito francés que no conoce nadie de 19 años por 80 millones de euros o sea, es que te he citado cuatro nombres y me dejaré alguno de fracaso y el año pasado, coentrado también no pudieron fichar en el último día de mercado por eso yo si creo a Florentino de que al frente hay un grupo gestor en el Manchester United que la relación entre el Madrid y el Manchester viene de largo porque el Madrid le quitó en su día a Ronaldo a David Becker pero bueno, Guillermo, eso es Madrid-Manchester pero que estamos hablando de Pedro que es del Barcelona que lo quería vangar y no lo han fichado Otamendi tampoco pero yo os pregunto a todos o sea, ¿alguien se cree de verdad que Florentino no le eche la culpa al Manchester? o sea, yo creo de verdad que Florentino sabe perfectamente lo que estáis exponiendo lo que no puede decir es que se ha arriesgado el Manchester claro, lo que no dice porque quedaría él mal claro, porque queda mal pero él sabe perfectamente y él, yo creo que con las declaraciones que haces para no meterse en líos o sea, mira, aquí no tiene la culpa a nadie no he hecho la culpa a nadie pero queda mal pero queda mal ya no hay inexpertencia si tú dices la relación de Ramos el Madrid puede llegar y decir mira, el Manchester me la ha jugado pero yo os digo una cosa el 4 del Real Madrid va a seguir aquí 4 años más pero ese día pero ese día pero el lunes por la noche y el martes por la mañana y el martes durante todo el día la noticia era de Gea ya en ese momento no existía Ramos y si tú dices me la han jugado porque te lo hubieran jugado pues cuál es la foto pues Vangal riéndose y Florentino con la cabeza gacha si tú dices ellos son torpes lo cual tampoco es una lectura de lo que pasó porque me vas a decir que en dos meses de Gea no ha venido al Madrid en todo el mercado de verano porque en el Manchester son torpes son incapaces de hacer una venta te lo han jugado hombre y hay que reconocerlo claro pues es que es así bueno perdón te lo han jugado con la mala suerte de hecho que al final por un minuto no haya entrado no sé ahí voy ahí quería ir porque otra de las cosas que dijo Florentino ayer en la entrevista y lo dijo en un par de ocasiones es de que tanto el Real Madrid como el Manchester como la FIFA tenían digamos el pantallazo que demostraba que la documentación había entrado a las 12 un minuto fuera de plazo lo que yo me pregunto es si todo el mundo lo tiene y fijaos aquí estamos debatiendo sobre si huevo de venganza o no venganza si huevo de tiempo o no ¿por qué no lo publican? ¿por qué no sacan esa prueba? ¿porque sería una guerra ahí abierta Ulises? no porque según según el Real Madrid eso demostraría que el Manchester ha mandado la documentación sí pero según el Real Madrid el Manchester manda la documentación fuera de plazo y ellos la reciben fuera de plazo con el ordenador apagado lo que yo digo es que tiene teniendo esa prueba teniendo ese pantallazo ¿por qué no la usa? ¿por qué no la enseñan? dicen esto es así porque eso es como lo que decíamos antes porque sería la guerra total sacar ya los trapos sucios de esta batalla sería sacar el pantallazo entonces ya sacar los trapos sucios es meterte en una situación irreconciliable entre dos clubes que al final tienen que estar condenados a entenderse porque habrán operaciones a lo largo de la historia pero Ulises una cosa vamos a ver bien se abre una guerra pero a Florentino se le está cuestionando le está cuestionando todo el mundo por este fichaje desde hace tiempo entonces si tú quieres acabar con todo y tú quieres que salga la verdad sácalo ya pero lo ha dicho de la forma más educada posible y ha estado muy político Florentino por no querer sacar el pantallazo como dice Alonso y por no querer decir que se han vengado lo que ha dicho es que son unos inexpertos lo ha dicho de una forma más suave pero les ha echado la culpa a ellos y ha puesto ejemplo se ha puesto el ejemplo de Contra el año pasado y Dan de Herrera pero para mí eso también es abrir una guerra lo estás llamando inexperto es abrir una guerra pero un poquito más suave pero es lo que estabais diciendo al final es uno de los clubes más ricos más suave si tú eres del Manchester eres un señor allí malvado que estás diciendo se la he jugado y estás pensando bueno me está llamando inexperto pero te la he jugado pero si realmente lo que ha pasado es que han sido inexpertos y torpes entonces sí se sentirán muy dolidos de que Florentino pere la hora pero es que lo son Fernando es que lo son si es que pasó el año pasado con Cuentrao y a la de Tilbao con Ander Herrera y luego hemos visto lo que hemos enumerado el historial de fracasos que llevan este grano es que son unos torpes estos de Manchester United pero si tú te crees que ha pasado eso que ha llegado a última hora perdona Carla es que no son torpes es que no querían hacer este porque podían haber hecho el de que el hornava sin problema si no lo han hecho que si yo mantengo la teoría de que se han vengado Guillermo pero se han vengado y a la vez son torpes son las dos cosas a lo mejor si Florentino Pérez hubiera llamado al Manchester United si no lo hubiera dejado hasta el último minuto en manos de Jorge Méndez que es la otra pieza de la que nadie ha hablado es que el error de Jorge Méndez fue no estar en Manchester United claro ¿por qué? porque donde tenía 5 millones era la operación de Francia de 19 años seguro seguro si es una venganza como estamos apuntando hay motivo quiero decir hay un motivo para que el Manchester diga pues de esto me voy a vengar porque hay más fastidiado y ese motivo claro me imagino que habrá muchos pero el más cercano ¿cuál sería? Ramos el rejonazo que le metió el Madrid año pasado también 80 millones le sacó pero es normal pensar que dos grandes clubes pueden tener ese resentimiento y que luego está el precio que le puso inamovible el Real Madrid 80 millones por Di María pero lo último es que el Real Madrid no se abrió a una negociación con Sergio Ramos y le dijo que no por Bale que lo dijo ayer Florentino en la entrevista el Manchester nos preguntó por Bale bueno primero por Sergio Ramos luego por Bale Varane y Benzema y a todos les dijo que no con lo cual el Manchester se vengó con lo de DG y ya no solo como un acto hostil del Manchester sino a lo mejor como tengo perdido a DG parece que lo tengo perdido pero lo voy a recuperar con esta jugada es que ellos no querían perder bajo ningún concepto a DG y le han estado haciendo grandes ofertas hasta el último minuto si ha sido aposta si esto lo ha hecho Adre del Manchester United yo me creo más que por venganza ha sido porque era la única forma de mantener pero yo también he escuchado que va a haber gente accionistas que les van a pedir explicaciones a la directiva del Manchester precisamente por no haber cogido esos 40 35 30 millones ya bueno eso si se va libre el año que viene pero es que a lo mejor llega un punto en el que DG se tiene que ver obligado a renovar si quiere jugar el titular en el Manchester y poder ir a la Eurocopa y Jorge Mendes va a estar ahí calentando la cabeza porque sabe que si se va al Madrid no va a ganar nada y si renueva va a ganar algo esa es la segunda guerra que viene entre Manchester y el Madrid y si renueva si renueva queda libre o no queda libre y como dice Alonso si no renueva y se va libre la afición y los inversores van a pedir explicaciones mi teoría es que aquí al final siempre gana Jorge Mendes y DG va a renovar él cobrará esa renovación y luego será vendido al Real Madrid por un precio ajustadísimo venía una información que este verano en fichajes han sido 400 millones a una comisión del 9-10% pero mira como el Madrid no se pide explicaciones a Florentino o a la directiva por Quedira que se ha ido gratis es que hay un club que no se piden explicaciones Quedira está todo un año sin jugar y se ha ido sin que el Madrid Llorente a Edilbao se fue Llorente pero a Llorente la apartaron del equipo pero hay jugadores hay jugadores que si se van de un determinado equipo en el caso de Fernando Llorente pero en el caso de Quedira sí hay jugadores que si se van tampoco duele pero el problema está en cuando se va un jugador que es el mejor jugador de Manchester United pero Quedira fue un jugador muy desaprovechado fue campeón del mundo y en Alemania jugaba muy bien antes os he preguntado sobre el tema de la venganza si había un motivo me habéis nombrado algunos pero yo no sé y quiero que ahora escuchéis bien las imágenes y el vídeo que os vamos a poner porque hay algo que parece una contradicción en las declaraciones de ayer de Florentino primero dijo hablando de Egea que porque se le preguntó que por qué no habían cerrado el fichaje antes y contestó que es que ellos como el Manchester no quería vender a David Egea en ningún momento insistieron en ficharlo y luego al rato en un momento dado se le escapó que hacía un año ellos tenían un compromiso vamos a escucharlo el Manchester transmitía permanentemente que no estaba en venta de Egea entonces nosotros somos muy respetuosos con todos los clubes y no vamos digamos a ofrecer a alguien que no quiere vender y cuando nos dan la posibilidad lo hacemos antes no nos la habían dado desde hace un año nosotros entendemos que para el futuro el sustituto de Iker pues el más adecuado es de Egea luego ya con el tiempo pasa viene Keylor Navas también estamos muy satisfechos con él pero es verdad que teníamos un compromiso de Egea de que cuando él terminara pudiera venir al Real Madrid además yo creo que cuando empieza a decirlo automáticamente se da cuenta y dice ahí la entonces se le preguntó por eso por eso entonces lo que yo digo a lo mejor dentro de esas ganas de venganza también está el decir ostras es que han venido a llevárselo por así ¿tú qué crees Guillermo? primero que es un resbalón de él una persona con tanta experiencia que si le escape esto bueno la entrevista es que fue hubo mucho acoso hubo mucho acoso fue un tercer grado un poco lo que yo veo es que claro fue un tercer grado que se necesitaba claro sin duda pero si hubo momentos que la condujo Florentino la entrevista si se la hubiera hecho yo habría hecho exactamente lo mismo porque sabía que iba perdóneme usted primero que hagamos con el tema Ancelotti y luego pasamos a bueno pero ese compromiso se ha publicado en todo el mundo pero desde hace cuando eran 5 o 6 millones que tenía este chico por si no venía por si venía si llegaba se dividía unos 5 años de contratos ahora mismo Madri yo creo que le tendrá que penalizar pero es que además que llega un momento además lo dejó bien claro pero es que además que llega un momento en que Florentino dice dice no claro es que nosotros ya teníamos un compromiso con David no o sea tú te has puesto en contacto os habéis puesto en contacto desde hace más de un año Carla no seamos quiero decir que esto ocurre en el mundo del fútbol los clubes tocan a jugadores con contrato pero claro que sí está prohibido por la FIFA porque te pueden multar y entonces que utilizan la figura del intermediario entonces fue a través de Jorge Mendes su representante tenían un acuerdo ya con DGA hace un año y además ahí se les escapa a Florentino porque dice que iba a ser el sustituto de Casillas hace un año y entonces lo que recula y dice no es que nosotros no hemos negociado antes con el Manchester hasta que no nos dieron vía libre que fue el lunes por la mañana pero que necesidad hay de decir que el Real Madrid es respetuoso con los demás clubes joder es que decir eso te tiene que dar la risa en ese momento no me extraña que luego rebala joder pero si han entrado como elefante en cacharrería en todos los clubes que les ha dado la gana pero como todos como todos pero luego el discurso es falso en cuanto llega a Bangal al United en ningún momento hay ninguna idea de Bangal de ofrecer ninguna renovación a De Gea y esa renovación posteriormente llega con el tiempo y con el rendimiento de David De Gea y es entonces cuando De Gea empieza a contactar con el Madrid cuando directamente rompe negociaciones con el United quiero decir que es una venganza también de De Gea porque De Gea era consciente de que con Bangal al principio no había ningún tipo de feeling ni nada e incluso Bangal no le querían el equipo pero también es una venganza de De Gea no renovar yo estoy seguro que si Keylos Navas no hace el partido y ve la reacción del público De Gea está en el Madrid y le dio pánico ¿tú crees? que no Guille que el que lo frena todo es el Manchester además te dio una cosa te dio una cosa te dio una cosa hasta que contesta que Guille se parara si tú le estás aclamando a Keylor pero cuidado entonces ya estás defendiendo la teoría del Paripé es que respecto a eso yo no diría Paripé acuérdate que en ese punto en concreto fue muy contundente Florentino porque cuando le preguntaron eso de la renta Keylor él dijo que si alguien decía eso esa persona era alguien que tenía por costumbre jugar con la gente y lo dijo con desprecio entonces yo ahí creo que Alonso pero Alonso si yo cojo y te doy las llaves de mi casa y te digo puedes entrar cuando quieras y tú tardas 8 horas en entrar no no y tú tardas 8 horas en entrar entiendo que el que no tiene ganas de entrar a mi casa eres tú yo ya te da las llaves el Madrid ya firmó los contratos los de los dos tanto de que que yo no me creo que estén el lunes a las 12 de la mañana estaba cerrado el fichaje de De Gea es más el martes estaba programada la presentación de De Gea en el Bernal yo no sé si es Paripé pero si es a veces pasa a comprar algo a mí me pasa con alguna entrada digo voy a comprarla pero voy a ir tarde porque si me quedo con ella tampoco pasa nada y yo creo que el Real Madrid estaba en esas por lo de Keylor por cómo había reaccionado la afición querían o no les importaba que la historia y dice en la entrevista perdona dice en la entrevista no le podíamos dejar tirado dice Florentino después del esfuerzo que ha hecho durante todo el verano no le podíamos dejar tirado dice eso y también que son respetuosos con los demás clubes pero eso que dice no es Crigle tampoco eso para mí no y soy madridista y para mí no pero para mí no porque el Madrid necesitaba de Gea el Madrid quería y toda la afición del Madrid pensaba que de Gea ya era un hecho que ya se venía y que era un sustituto de Casillas ahora ¿qué va a decir? no mira es total no es que no por no dejar tirado al chaval no chico es por el chaval y es por ti también antes de haceros la siguiente pregunta le voy a dar paso a nuestro Juanma Pérez en el Nollá adelante chaval te un aplauso ¿qué tal? con Mita que también es la primera vez que después de nueva temporada te incorporas ¿no? sí 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 además todo el mundo sabe que a las 8 o 9 de la noche en Madrid está fino de tráfico o sea que he decidido tener expectación ¿por qué habías dicho nada? ¿por qué habías dicho nada? si yo lo había vendido como que tenemos irán entrando con goteo porque tienen cosas que faltan no 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 es que a mí me pasa lo mismo pero oye pero vengo vengo conduciendo porque vengo de informarme claro bueno estamos hablando de la entrevista de Florentino y lo siguiente que os quería preguntar era bueno también reconoció Florentino que DGA se había quedado afectado ¿ha habido contacto de Florentino con DGA o alguien ha llamado a DGA para hablar con él? bueno ayer dijo en la propia entrevista que él sabía Florentino Pérez dijo que él sabía que se había quedado afectado porque tenía muchas ganas de fichar por el Real Madrid por tanto o bien ha habido contacto directo o bien a través del propio Jorge Méndez no no el día siguiente perdona Juanma el martes se reunió José Ángel Sánchez director general ejecutivo con Jorge Méndez y DGA en Madrid para darle alguna explicación de lo que había sucedido esta explicación no han trascendido más detalles pero yo creo que el Real Madrid le habrá pedido por favor que aguante un año más para venir libre ¿a qué precio? no lo sé este chico de todas formas puede estar afectado hoy pero este y lo voy a decir en cierta parte es negativo pero sobre todo es positivo es de hielo realmente y va a estar poco afectado es un tío que no le afecta la presión por eso es uno de los mejores guardametas del mundo entre otras cosas pero es un profesional un profesional con todas las de la ley que no le tembló el pulso para irse del club en el que llevaba desde los 8 años sin despedirse sin una palabra de agradecimiento y pasar el reconocimiento médico con su nuevo club envuelto en una sábana y se ha ido de ese club de la misma forma despidiéndose a la francesa o se quería ir quiero decir él es un profesional que ha jugado con fuego le ha salido mal y tampoco está viviendo una tragedia personal porque el drama de Gea yo veo que vuelve del verano Ballesteros igual y al final ¿de bien? te he escuchado fuera de echar ya de decir que el desastre de todo el Real Madrid que incluso el Real Madrid no quería una especie de paripé porque no quería del todo me venías escuchando exactamente y luego aparte ahora te escucho que es que quizá de Gea se fue mal del Atlético se fue mal del United quizá no lo aseguro se fue mal pero quizás influiría quizás influiría el hecho de que la propia gala del Calderón quizás influiría en que los propios ultras del Calderón desde que se empezó a hablar del interés de irse al United no aparte cuando pasó el reconocimiento con una sábana sino desde el principio ya cargaron las cintas contra de Gea y le pitaron en muchos partidos hay que decir las cosas como son no le pitaron nunca de Gea no se llevó un silbido del Calderón pero si le hubo una pancarta y la pancarta de Gea de Gea se llevó esa pancarta y un tratamiento para mí injusto porque ser de hielo frío y desagradecido no te tiene que llevar al insulto una pancarta cuando ya se fue pasados los partidos de no eres uno de los nuestros que a mí me pareció un poco absurdo pero eso estándole en el club no estando de Gea en el Atlético se le hizo un poco la vida imposible a Senjo entre comillas era niño mimado no fue el caso de Kiko que directamente sufrió una persecución por parte del Atlético de Madrid pero si que es verdad que había run run en el Calderón que no había run run en el Calderón pero de Gea fue tremendamente desagradecido grandísimo profesional hasta el último partido pero tremendamente desagradecido lo ha sido también en el Manchester United y le ha salido mal la jugada y es un profesional que va a jugar en el Madrid seguro va a estar 10 años muy bien pero lo que quiero decir es que no es un drama que un tío que es profesional le salga mal la jugada y se quede en una situación un poquito el drama en los últimos dos años en el United ha sido elegido el mejor jugador en un United que hacía aguas quiero decir que realmente le ha dado más él al United que el United está en los últimos dos años no es desagradecido no es desagradecido ha cumplido su contrato y ya está podía haber también defecado encima de la afición del Atlético de Madrid ¿no? ¿no? ¿siguiendo tus teorías no tiene que ver? ¿no? ¿no tiene que ver? o sea bueno bueno eh tarde y mal respecto al futuro Florentino dijo y yo creo que muy bien dicho pues porque hay muchas variables muchas posibilidades dijo que pues eso que ya se verá en el futuro pero así rápidamente antes de pasar a otro asuntillo relacionado ¿cuáles son las posibilidades más inmediatas que a ti se te ocurre? renovación o sea intento de fichaje en invierno al final se le convencería renovación esperamos hasta el año que viene ¿cuáles crees que son las posibilidades más? Guillermo ha apuntado algo antes y ha dicho que De Gea está muy enfadado con el Manchester United porque ha retrasado hizo todo lo posible por retrasar esta operación y por no hacerla viable con lo cual yo creo que De Gea en un corto plazo de tiempo no va a firmar la renovación con el Manchester United pero recuerda que hay un elemento de presión que es que si no juega minutos no hay Eurocopa y esa es entonces ahí va a empezar un pulso va a empezar un pulso si él no renueva se arriesga a lo mejor a no jugar si no juega no le va a llamar del bosque para la Eurocopa la otra posibilidad es si no renueva pero el Manchester y Van Gaal le utilizan cada mes que pase que no haya renovado la grada le va a culpar si hay una derrota hay un fallo tiene un fallo entonces va a vivir una situación muy complicada si no renueva de esta forma si era la Eurocopa a mí tampoco si no va a jugar si va a ser casillas de qué te va a venir la Eurocopa si va a jugar casillas eternamente yo si fuera de Gea sería totalmente pero vamos dices tú frío pues todavía más frío en el sentido de decir la Eurocopa vale pues si no voy pues si voy a ir va a jugar casillas si no voy tampoco pasa nada si no voy no se puede desperdiciar una Eurocopa que se juega cada cuatro años bueno bueno cumplo mi sueño no se juega todos los años una Eurocopa pero tiene 24 con 28 que luego te pasa cualquier cosa con 28 la volverá a jugar con 28 la volverá a jugar y con 32 y bueno bueno relacionado con este asunto víctima colateral Keylor el pobre Keylor que bueno pues de aquí para allá de aquí para allá ahora te pago más ahora te pago menos el caso es que sabemos que Florentino Pérez fue a darle explicaciones ayer él dijo que fue pero a cualquier cosa menos a pedirle perdón escuchémoslo yo ni tengo que pedirle perdón a Keylor Navar porque no he hecho nada que no supiera él ni él tenía tampoco que pedirlo a nosotros es decir no sé de dónde sale esa noticia y no sé de dónde sale también que nos ha pedido dinero porque tampoco es verdad Keylor Navar es un gran profesional sabe que si es titular en el Real Madrid en el Madrid siempre se gana mucho dinero y él sabe perfectamente dónde está un momento que escucha la cara decir que de esto tienes información sí yo sé yo sé que o sea de lo que dice él a lo que hay de verdad yo la información que tengo es otra o sea él dice que no le pide perdón en ningún momento a Keylor y a mí el entorno de Keylor me dice que Keylor pide explicaciones y que y que cuando cuando llega a hablar con él y tal y están hablando del del sueldo del dinero de tal Keylor llega un momento en que dice que no que no que no se siente cómodo que no se siente querido que no se ha sentido defendido por por el club y que se lo tiene que pensar entonces llega a un ahí están hablando y llega a un acuerdo pero sí que pide perdón y sí que le pide disculpas una noticia es una noticia una noticia una noticia porque el presidente dice que no si tú tienes la información empieza la noticia o sea tú tienes la información a ver un momento a ver un momento tú sí que según tú según tus fuentes o lo que sea tú afirmas que sí que le pidió perdón le pide disculpas le da las explicaciones oportunas él en el primer momento está bastante pues bastante dolido por lo que dice porque dice que no se ha dado la cara por él que se ha dejado sí que se ha quedado en un segundo plano y que ahora como esto no sale no sale como ellos pensaban que ahora sí que él es la opción y entonces ahí Florentino sí que le pide disculpas es que te ten en cuenta lo que dice Carla que Keylor Navas podía haberle hecho un agujero importante al Real Madrid porque el mercado inglés acababa el lunes y él tenía ya un contrato con el Manchester United que podía haber ido y haber dejado al Madrid con Kiko Casillas por eso le pide perdón porque sabe que si no se va quizá lo único que se le puede reprochar al Real Madrid porque en las redes sociales los que siempre intentan buscar una excusa para atacar a Florentino Pérez han dicho que si el Real Madrid se ha hecho la chapuza el Real Madrid negoció cuando el United le permitió negociar y por otro lado quizá lo único que se le puede reprochar es que no separase ambas operaciones porque el United decía solamente de Gea si se va a Keylor Navas que ahí no le cuenta que Keylor Navas era la operación que se enquistó a última hora tú cierras a DGA y dices como Keylor Navas puede irse un día después lo negociamos al día siguiente pero bueno hay una persona que se opuso a eso uno de los dos puede jugarse a la vez pero es que hay una persona que se opuso a eso volviendo un segundo al caso de Keylor Navas creo que lo que demuestra es que si cualquiera si salimos a las puertas del Bernabéu cualquier día de partido y preguntamos la opinión de la afición cualquier aficionado va a decir maravillas de Keylor Navas por cómo se ha comportado y esto demuestra que siendo humilde y teniendo política de club precisamente y no buscando tu interés propio al final con el tiempo la gente te acaba queriendo por eso pero no pero aquí este caso sí que se demuestra el famoso dicho de que los futbolistas son mercancía aquí Keylor Navas estaba tan tranquilo había hecho un partidazo se había ganado la afición y de repente sin comerlo ni de verlo cuando él nos ha contado Kiko Matamoros quería comprar una vivienda aquí en su casa quería quedarse en Madrid quería seguir de repente le dicen metemos en un parque con un lazo y te vas a Manchester o sea esto tú tenés que eso es verdad eso es así cuanto más profesional es una competición como la NBA por ejemplo más acentuado es eso y esto esto me hace rescatar una cosa que ha dicho Uli porque teniendo Keylor contrato le podría haber hecho un agujero a Madrid y no se lo fue y Florentino dijo que Keylor no les había pedido el dinero que es lo que inmediatamente uno piensa si no se ha ido un momento que los pongo teniendo más dinero teniendo el contrato ¿por qué no se ha ido? ¿por qué? porque se quería quedar en Madrid pues claro uno puede pensar aquí hay pues algo dijo no nos ha pedido dinero pero dijo que si es titular se gana más dinero entonces aquí también hay claro eso te iba a decir aquí hay un pero es que claro que lo ofreció Miguel y luego Carla yo lo que quiero oír es lo que apuntaba Ulises que se pudo oír pero también quiero decir una cosa el martes hubo una persona del Manchester United muy interesada que es Luis Van Gaal tampoco hace falta descubrir nada que estuvo llamando constantemente a Keylor Navas para fichar por el Real Madrid y completar la traición la traición del Manchester United que era lo que quería entonces no son tan torpes no son torpes no, querían vengarse no, no, no totalmente lo que hay que darle lo que hay que darle gracias a Keylor Navas que no se haya ido el martes hay que darle las gracias no, porque si el Madrid no acepta el dinero quiero decir que tienen que pagar la cláusula pero si le acaban de decir esta fama si es que el Manchester fue el más hábil vinculó las dos operaciones y al vincular las dos operaciones ya tenía el sí del Real Madrid a la venta de Keylor Navas pero como las hizo llegar fuera de plazo el Madrid si queda sin DGA el lunes por la noche y el Manchester tenía el ok el martes de Keylor Navas es que hay que darle las gracias a Keylor Navas y matizar y matizar que es Van Gaal el primero que se niega rotundo a decir como no firme Keylor Navas no firmamos a DGA que firme Keylor Navas lo primero cuidado lo que acabas de decir tú lo que acabas de decir es que por los pelos no se ha completado un momento no se ha completado una operación diabólica cuyo objetivo era tiene mucho valor la noticia de Carla pura vida en la que yo me creo que le han pedido perdón y aparte que te digo una cosa aparte de pedirle perdón cuando empiezan cuando empiezan a hablar de lo de los salarios lo de ganar más y es titular lo que dice la I yo y esto ya es una percepción mía vale yo no me creo que no le den más dinero le dan más dinero por eso se quiere imaginaos una cosa que en vez de vincular las dos operaciones hubiese negociado le hubiesen dicho a Keylor a este chico negocia con quien quieras que DGA viene y negocia con el con el Citi o con el PSG nos hubiésemos quedado solo con Casillas no no nos hubiese quedado al madre no más que no Casillas y podemos volver a otro todavía peor que es en el caso de Keylor Navas imaginaros que hace este año la temporada de subida o sea del partido del Betis todos los días a ver que ocurre a ver que ocurre creo que hay pregunta para ti porque María está inquieta no no he dicho que para Juanma no es que ha señalado así pero como últimamente miras mucho a Fernando he pensado que perdóname para Juanma ahí te me quieren quitar si lo miro es porque me cae muy bien a ver Juanma te preguntan a ti ¿no crees que en todo este entramado la culpa no es del Real Madrid ni del Manchester United sino de Jorge Méndez? bueno realmente eso también se ha comentado que Jorge Méndez priorizó el fichaje de Martial por el Manchester United y que cuando la operación más importante que tienes para uno de tus representados que como era DGA el último día del mercado de fichajes llevas todo el verano esperándola en vez de estar en Manchester o en Madrid negociando estás en Mónaco para hacer la otra operación de la que posiblemente te lleves más comisión porque creo que en este caso no ha sido muy elegante aquí nadie es contento igual Florentino se tenía que haber planteado un poco y decirme el objetivo es intentar doblar y un segundo porque creo que tanto con este tema como con la renovación de Ramos a lo largo del verano se ha quizá la figura de José Ángel Sánchez no ha salido tan favorecida como estaba hasta ahora creo que ha sido el encargado de llevar algunas negociaciones que no han fructificado todo como quería el Real Madrid y quizás eso se puede decir que en el tema de Sergio Ramos la renovación de Sergio Ramos el principal damnificado de esa operación fue José Ángel Sánchez hay un ejército de haters que lo que están buscando es pegar a Florentino pero tú crees que Florentino sabe lo que son por eso pero lo van a hacer por eso es lo que no quieres dar un argumento para ti he pedido perdón para ti pero esta operación ha sido un éxito de Florentino no 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 tú eres un lover es un fracaso de Florentino tú eres un lover absoluto yo creo que ha sido una víctima pero es un fracaso no es un responsable pero es como él se queda claro él queda un íntima yo creo que es un mártir permíteme cerrar con un tema sobre todo a Fernando que es el más crítico con Florentino no no yo sea una persona que vaya a alabar mucho a Florentino pero imagínate si Florentino sale con José Ángel perdón con José Ramón de la Morena y sale y dice me la han jugado que era lo que querías tú que dijeras me la han jugado no 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 me la han jugado yo no quería ni que fuera la cadena ser me la han jugado y he pedido perdón a Keylor Navas ¿con qué cara se presenta la asamblea de compromisarios? perfectamente como un señor que admite la derrota y que por fin desmienta a Butraqueño no es un ser superior lo sentimos madridistas nadie lo sabe a ver si aparte que en la asamblea le van a dar pal pelo no va a dar pal pelo ya verás pero vamos a ver yo no te estoy diciendo que no haya hecho nada yo te estoy diciendo que va a haber críticas con todo esto que ha hecho y por mucho que tú quieras ir de víctima al final la gente ve lo que hay y este señor no es una víctima de nada de todas maneras y con esto paso al siguiente tema hay una cosa que es una gran verdad y es que ha sido un cambio de proyecto muy complicado en el Real Madrid como vamos a escuchar ahora a continuación porque nos vamos a ir al tema Casillas es verdad que desde enero el Real Madrid se plantea que el proyecto que había se estaba agotando y hay que empezar con uno nuevo claro esto supone una cantidad de cambios de modificaciones que traen todas las complicaciones que hemos tenido que ha tenido el Real Madrid este invierno nos vamos a ir al tema de Casillas donde en este caso sí en un momento determinado reconoce que respecto a la despedida no se hicieron bien las cosas lo que decían no era eso decían que Florentino ha echado a Casillas no pero también decían que de qué manera se ha ido a Casillas no bueno eso de acuerdo estuvo mal y yo lo reconozco y además no debimos de consentirle una petición suya pero eso no se lo teníamos que haber hecho pero déjame que pero no decían eso decían que había echado yo a Casillas no es que no lo hiciera bien el Madrid es que no lo hizo bien Casillas a ver pero con claridad la